¿Cómo debería reaccionar la Unión Europea ante la crisis de Ucrania? Los ministros de Exteriores buscan una respuesta en Bruselas. Sin duda la situación se agravó de nuevo en la última semana y media. Y tenemos que ir con mucho cuidado para que no vuelva a escaparse de las manos y tengamos que estar meses apaciguando los ánimos. Pero el peligro de que la crisis se descontrole aumenta. Los combates continúan y ambas partes torpedean el acuerdo de paz de Minsk. Los separatistas en el este de Ucrania no ceden y también el gobierno de Kiev sigue apostando por una solución militar. La Unión Europea quiere presionar ahora a los líderes separatistas. Deberán contar con sanciones. Se habla de la prohibición de viajar y la congelación de activos. El presidente Vladimir Putin es blanco de las críticas. Se le acusa de apoyar a los separatistas. En la cumbre del G20 en Australia, la canciller Angela Merkel reprochó a Rusia su política de anexión y dijo que Putin actúa según el derecho del más fuerte. Rusia hiere la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Un vecino de Rusia-Ucrania está considerada como una zona de influencia. Merkel advierte sobre una política de tierra quemada en la región. No se trata solo de Ucrania, sino también de Moldavia, de Georgia. Si esto continúa así, habrá que ver qué ocurre con Serbia, con los países balcánicos occidentales. Esto no es compatible con nuestros valores. Según la canciller, con su agresiva política de poder, Putin amenaza el orden de paz europeo. Pese a ello, Bruselas sigue apostando por la diplomacia. Gracias por ver el video.